Y el expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores manifestó su preocupación ante la baja cantidad de postulantes al ingreso de la UNSP. Durante su estadía en nuestra ciudad, el expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Iván Rodríguez Chávez, aseguró que la creación de universidades es un fenómeno que se rige en toda América Latina. Hay un fenómeno que no solamente es peruano, sino es latinoamericano. En todos los países de Hispanoamérica se está produciendo este fenómeno de la multiplicación de universidades, incluyendo universidades nacionales o del Estado y las universidades privadas. Y es que según un informe de la ANR, señala que en nuestro país existen más de 100 universidades y otras tantas por autorizarse su funcionamiento. En un informe de la Asamblea Nacional de Rectores hay 130 universidades, pero están otras en proceso de autorización. Lo real es que no se trata de sumas, de cifras, de cantidades, sino de calidad. Pero ante la creación de estas sin presupuesto y a espaldas de otras que tienen varios años de funcionamiento, aseveró que existe la disposición de suspensión del funcionamiento de universidades estatales y particulares. Nada recomendable lo que ha ocurrido, pero la explicación es simplemente que ha primado ahí el criterio político sobre el criterio educacional. Por eso hay una propuesta para que se produzca lo que le han llamado una moratoria, es decir, se ponga, se suspenda la autorización de creación de universidades, tanto nacionales como particulares. Es más, el expresidente de la ANR admitió que ha primado más la decisión política que la educacional, siendo prueba de ello quizás las universidades Juan Santos Atahualpa de la Selva y la de Tarma. Generado una serie de conflictos. Sí, que no terminen, están comenzando, ese es el problema. Cuando no se lleva a cabo una buena acción ya es un germen de conflictos en todo el proceso, no solamente en el momento de creación, sino eso va a continuar. A este problema Iván Rodríguez detalló que la universidad peruana está saliendo de 20 años de atraso curricular debido a la violencia política. La universidad está saliendo de 20 años de violencia y eso le afectó mucho, le ha postrado a la universidad. Entonces ahora está rehaciéndose después de 20 años de consecuencias fatales para la universidad. Finalmente señaló que el problema de los pocos ingresantes a nuestra primera casa superior de estudios se debe a la falta de una mejor preparación en la primaria, secundaria, así como en el seno familiar.